Tenemos ahora el ejercicio 8, que se llama gráfico de funciones exponenciales básicas, y nos piden completar la tabla y graficar las siguientes funciones. Bien, estas dos primeras funciones que ven acá ya están familiarizados. Una tiene base 2, la otra base 1 medio. O sea, la primera va a ser creciente, la segunda va a ser decreciente. Esto de acá ya lo deben saber hacer. 2 a la menos 3 es 1 octavo, 2 a la menos 2 es 1 cuarto, 2 a la menos 1 es 1 medio. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, acá me da 4 y acá me da 8. Bien, y al revés, acá me va a quedar 8, 4, 2, 1, un medio, un cuarto y un octavo. Los invito a que pausen e intenten ustedes completar los otros dos. Después continúen y vean si les dio lo mismo que a mí. Acá lo que tenemos es la x está afectando solo al 2, no al menos. ¿Sí? Porque acuérdense de esto que habíamos dicho. Menos 2 a la x es distinto de menos 2 a la x. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante que lo tengan en claro. Es decir, la función h es la opuesta a la función f. Si la función f me había dado 1 octavo, esta me va a dar menos 1 octavo. Acá me va a dar menos 1 cuarto, menos 1 medio, menos 1, menos 2, menos 4 y menos 8. Lo mismo la función y. La función y es la opuesta a la función g. Si, 1 medio a la x. Cuando era menos 3, 1 medio a la menos 3 me daba 8, menos 1 medio a la menos 3 me va a dar menos 8. Esta me va a dar menos 4, menos 2, menos 1, menos 1 medio, menos 1 cuarto y menos 1 octavo. Bueno, comprendan esto, ¿sí? Esto lo tienen que tener muy, pero muy presente. Y, bueno, una vez que tienen la tabla van a venir acá y van a hacer el gráfico, ¿sí? Pausenlo, hagan el gráfico y comparen contra el que yo haga después. Bien, ahí tenemos los 4 gráficos, ¿sí? Yo ahora los voy a repasar. Este gráfico que estoy repasando acá en verde es 2 a la x, ¿sí? Fíjense que si yo hago menos 2 a la x, tengo este gráfico de acá. ¿Sí? Es simétrico en el eje x. En el, sí, en el eje x. Esta de acá es simétrica a esta de acá. Y por otro lado, acá tengo un medio a la x que arranca acá en menos 8, arranca en 8 y va bajando. ¿Sí? Esa sería un medio a la x. Y si yo hago menos un medio a la x, ¿sí? Este punto se viene para acá, este punto se viene para acá, este punto se viene para acá. ¿Sí? Con lo cual, esta de acá que estoy haciendo en verde, su simétrica, sería menos un medio a la x, que es esta de acá. Muy bien. Entonces, ahí ya saben hacer los gráficos de 2 a la x y su opuesto, menos 2 a la x, un medio a la x y su opuesto, menos un medio a la x. Fíjense, vamos a concentrarnos a analizar un poquitito esta de acá. Esta de acá tiene base un medio, que es menor a 1, pero tiene un menos adelante, con lo cual me termina quedando creciente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si la base estaba entre 0 y 1, la función iba a ser decreciente, como era el caso de esta de acá? ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que si a una base entre 0 y 1 le agregamos un menos adelante, la función se transforma en creciente. ¿Sí? Una observación a tener en cuenta. Lo mismo esta de acá. Menos 2 a la x. La base es 2, es mayor a 1, con lo cual la función sería creciente, como esta de acá. ¿Sí? Pero como tiene un menos adelante, se transforma en decreciente. ¿Sí? Vieron que habíamos dicho que, bueno, a medida que vamos avanzando en la guía, lo vamos a ir complicando la función. Bueno, ahora ya sabemos que la función sea creciente o decreciente depende tanto de la magnitud de la base como del signo de la base. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Asegúrense de haber hecho bien los gráficos y muy importante, y como en todos los ejercicios, asegúrense de haber entendido. Para asegurarse que lo entendieron, tienen que ser capaces de explicárselo a otro amigo. ¿Sí?